Estamos de regreso a las 3 en Málaga, en España. Se reportó el nacimiento de una cría de orangután de Borneo, cuya especie se encuentra en peligro crítico de extinción. Ocurrió el 4 de agosto pasado en el Bioparque de Fuengirola, que se dedica a la conservación de especies tropicales y adaptadas a medios celibáticos, principalmente de Asia, África y las islas del Indo-Pacífico. Se trata del primer bebé orangután que nace en un zoológico europeo. En los últimos 12 meses.